La cocina a la vejez tiene dos fundamentos principales. El comer y el aprender. Venís a ver mis recetas y veréis lo que es cosa buena. Buenos días, ayer me di una vuertecica por Córdoba, pregunté a todas esas tías que a mí me gusta ir de vez en cuando. Y niño, pasé por vueltas ortajas y vi los espárragos. Y la tentación fue el más grande que quedó. Pare y compré un cargamento espárragos, que es lo que vamos a quitar hoy. Los ingredientes son los más normales del mundo, si vas a hacer espárragos. Espárragos, los primericos, muy técnicos, muy ricos, que bueno. Sal, almendras, veradas. Más vas a ver. Esto que les voy a dar para que acabo de limpiar, los termino de limpiar, para que veáis como se me parta. Pan del día anterior. Ajo. Pimiento seco. Pimiento seco. Aceite. Y ya. Con esto vamos a hacer una comidita, que va a resucitar a los difuntos. Venga, ahora vamos a ir friando los ajos primero. Y después freiremos el pimiento. Y el pan y la almendra. Ese es el primer paso que siempre hay para esto. Ahora freímos el pimiento. Este es una voltecilla nada más para que no se queme. Porque pasa que da un sabor muy bueno, muy bueno. A que amarga. Listo, chopea la punta. Listo para galeras. Vamos a poner las almendras primero. Y ahora con un poquito de más. Y vamos a poner todo la pimiento. ¿Y ahora? Vamos a poner un poco de la tarjeta. Y vamos a poner un poquito de más. Vamos a ponerlo de leche. Gracias por ver. Ponemos el pan, ponemos el pan. En esta cacerola he echado los espárragos más gruesos, porque tienen otro tiempo de hervor. Porque con esto voy a hacer luego una crema de espárragos para acompañar espárragos con espárragos. Comida de tonto, pero tonto molido. Ponemos el agua porque vamos a cocer los espárragos. Sal. Y lo ponemos. Vamos, vamos. Ay, que yo no veo. La sartena que va a salir conmigo. Hay que ir para comer una semana. Espera más. Voy a agregarle un poquito más de agua. Me va a salir a la mami. Vamos a tapar el lado ya. Y esto hay que tener ahora mucho cuidado, porque son tan tiernos, tan tiernos, que lo que no queremos es que se deshagan, que se agarran a una pasta. Esto le voy a hacer a una guindilla. Porque el toque picante también está muy bueno. Voy a quitarle un poco de agua de esta, de la lujo. Para que no sepa mucho, que se lo va a hacer muy fuerte. Le echamos agua nueva. Y le echamos el más agua. Bien. A la guiña. Le echamos agua limpia ya. Lo vamos a rectificar de sal. Y ya cuando hierva un poquito, le echamos el triturajo. Bien. Vamos a echarle, vamos a echarle el triturajo. Bien. Bien. Perfecto. 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 Bueno, mirad la pinta que tiene. Esto está... Bueno, ya está. Dos minutillos más. Y fuera. Y ya está terminado. Se me ha olvidado decir antes que uno de los alimentos más completos que hay en nuestro sistema es el párrafo. Es uno de los grandísimos antioxidantes. Como sabéis, eso es la canela en rama para el cuerpo humano y para la salud. Aprovechad ahora que es el buen tiempo y tan bueno. Es el primero. Es exquisito. No dejéis de comer. Por lo menos tres veces a la semana vuestros espárragos de las distintas formas que queráis. Es tan exquisito. Bueno, y ya está. Y ya mañana empezaremos otra comida. Porque ya por hoy hemos terminado.